La semana que entra tenemos una visita en la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde estaremos llevando a cabo todos los servicios que ofrecemos por parte del programa. Como lo es todo lo que tenga que ver con el cuidado dental, todo lo que tenga que ver con el tema de la vacunación también para los jóvenes. Incluso hay gimnasios que participan con nosotros donde les toca el tema también del cuidado alimenticio, de nutrición, también de cómo llevar una vida sana. Entonces son ciertas prácticas que les ofrecemos a los jóvenes y todo ello lo llevamos a las universidades. ¿Cuántas escuelas pretenden realizar este programa? Tenemos como meta cumplir 20 escuelas entre universidades y preparatorias para atacar a los jóvenes. La verdad que muy bien, ahorita el tema del cuidado alimenticio es lo que les interesa mucho a los jóvenes. Ahorita está de moda mucho el tema de la comida vegana y les tratamos de dar una orientación con expertos en la materia para que les indiquen a ellos qué es lo importante y las ventajas y desventajas que tiene esto.